Bueno amigos, aquí me encuentro en Clewiston, en Lake Okeechobee con Ramón Iglesias. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien Ramón. Ramón, usted es el... bueno, yo lo veo en Facebook por todos lados. Usted es el que corre con todos los torneos en este Elan Lago. Sí, aquí en Roland Martin Marina, hemos tenido el año pasado, tuvimos 41 torneos. 41 torneos. Y tuvimos 66 días de torneos. Roland Roland Martin Marina es donde se hace más torneos en Clewiston, ¿no? Es el único lugar donde se hace. Bueno, yo conozco varias personas como Ernie, Joan Álvarez, que le encanta, le fascina venir aquí a pescar. Joan está pescando aquí cada fin de semana. ¿Cada fin de semana? Sí, él ha ganado mucho dinero aquí en este lago. Ah, sí. Es un buen pescador. El capitán que se llama Diego, ay, yo no me quejo. Tú puedes pescar con él, rubia, chena y colorado. Pescando en los callos, pesco lo que quiero. Con el capitán que se llama Diego, ay, yo no me quejo. Pescando lo que haya traído ustedes por Ashley Light Baits, Florida Fish and Wildlife, Mercury Marine, Mako Boat. The Florida Keys and Key West, Bass Pro Shops y Cabela's. No aventuren. Y es aquí. Como conversamos allá con Ramón Iglesias, que Joan siempre está aquí en el lago con sus clientes. March Madness, me dice que este es el tiempo. Este es el tiempo de ella. Están poniendo huevitos y están ahí, tú sabes, en las camas y todo, perfecto para cogerla. Perfecto para cogerla. Pero tú sabes que, oye, yo siempre miro Wind Finder. Y no lo miré, compadre, del excitement que tú me dijiste, vamos a pescar el lago. Yo no miré. Y viene un frente frío y ya está por Gainesville. Así que tenemos un par de horas. Exacto, vamos a tratar de hacerlo, yo creo que sí. Pero oye, no importa, yo con dos pescaditos estoy conforme. Después nos vamos para la Marina y nos comemos unos pollitos fritos, que allí estaban riquísimos. Así que tranquilo, sin presión. No hay problema. Gracias, amigo. Encantado de estar aquí con usted otra vez, pescando. Un placer, un placer. En el lago Kichobi. Y es que estoy cantando un son, un son cubano. Siento un trinal de violines, con sabor a caña, azúcar y ropa. Con el trinal del sinsonte, que lejo en el monte, oye esta canción. Un son cubano, déjame sentir la brisa, ver como se mueve tu cilindad palpita, ver como se oculta el sol. Que da luz y camión. Yo sé que, Diego, tengo que prepararte esto porque tú eres izquierdo a la pesca de agua dulce. Hay que preparártelo, ¿sabes? En el agua salada tienes que preparármelo tú, pero aquí... El Johnny Murray es este que está especial. Este salió nuevo, el cajetito ese, brother, es una vida. Estas truchas ahora, la lobina está metida en la hierba porque están poniendo los huevos. Entonces, si tú ves, toda la hierba está uniforme, pero cada vez que tú veas un espacio entre la hierba, normalmente es una cama. Ellas hacen una cama, un limpio, redondo, donde ponen los huevos. La lobina sale y le da, no la claves rápido. Deja que, estate seguro que la tienes antes de clavarla. Esas áreas limpias en el medio, tú lo ves, esas son las áreas que normalmente ellas están... Hacen las camas ahí. Lo que hace, exacto. Lo que hace es un tiro largo y nada, lo traes en la superficie. I mean, esta... Yo creo que la otra vez que tú viniste aquí usaste esto más que nada. Sí. Eso te dice que trabaja. Exacto. Esta carnada es... Y especialmente en este tiempo, porque estamos buscando un ataque de reacción. Están protegiendo el área donde ya están poniendo los huevos. Bueno, lo interesante es que, bueno, el mismo Bass Pro Shops, uno entra ahí y ves una selección de todo tipo de avión de pesca. Señuelos. Hay una rana ahí que estoy usando ahora, que es de Livingston, que croa como una rana. ¿Ah, sí? Sí. Ah, porque esa es la que tiene batería. Esa es la que tiene batería. Oh. Normalmente vivo por Windfinder. Sin embargo, ayer yo no miré, no miré Windfinder, yo no sabía que vienen con un frente frío. Yo me di cuenta ayer con la tarecita, pero... Dice Joan que se dio cuenta ayer y no me dijo nada. ¿Qué quiere decirle eso? Que quería pescar. Es increíble como tú paras, compadre. Ya tú sabes, ya. ¿Eh? Eso es lo que... Eso es lo que... Cuando uno pesca torneos, amigo, uno sabe. Esto está mejor, Diego. ¿Esto está mejor? Esto es, esto ya. ¡Uh! No creas que voy a aguantar, que me trates indiferente. Esto es lo que produce. Esto es lo que produce Kishowi. Esto y mucho más grande. Vamos a agarrar una grande antes de dino y tú verás una bien grande, de 7 o 8 libras. Esa me va a tocar a mí. Dale, vamos a cogerla. Acuérdate que si yo no cojo nada, yo no pago. Pero esto es lo que hay que proteger. Esto es lo que trae aquí los millones de dólares. Claro que sí. Esto es lo que hace vivir este pueblo y toda esta industria. Claro que sí. La lobina. ¿Y vamos a soltarla? Me quedé. Normalmente siempre cogemos algo. Claro. Tú sabes que yo tengo una póliza en mi compañía, que si tú no agarras pescado, no me paga. Ah. ¿Vaya? Interesante. O sea, yo te lo garantizo. Por lo menos uno. Les voy a explicar algo de lo que está pasando con Kishobi porque sé que en el último año o dos ha tenido mala fama con respecto al Alju Blum y la contaminación en el mar y en la costa y todas esas cosas. La maleza, la hierba y esto es todo lo que filtra el lago, es muy importante. Claro. Este es el lago más grande en el país dentro de un estado. O sea, los hay más grandes que este lago en el país, pero este es el más grande dentro de un estado. Tiene 750 millas cuadradas. Wow. O sea, estamos hablando de que es más grande que Miami. Ajá. Miami-Dade County. Ok. En este lago recoge todo lo que viene del norte, o sea, todo lo que viene del norte de la Florida para aquí. Entonces, ¿qué pasa? Hace un par de años atrás, cuando, antes del ciclón, toda esta área que tú ves aquí, adelante, tenía una protección. Eso, los ritz, las hierbas esas altas, protegía las aguas de atrás y entonces toda esta área era pura grama, pura maleza. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? El agua llegaba atrás y se mantenía limpia y filtraba. El agua que venía del norte filtraba, o sea, la maleza filtraba el agua o cualquier tipo de contaminación que viniera en el camino. La protección que tenía la parte de atrás de esta maleza, el huracán arrasó con ella. Eso quedó bien expuesto. Y, entonces, empezó a llevarse la hierba esta que filtra el agua. Aquí hay una compañía que se dedica a fumigar la hierba que no es oriunda de este lugar. Y agarran millones de dólares al año, supuestamente para esos productos de fumigación, para fumigar esa maleza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando matan esa maleza, matan la maleza oriunda de este lugar. Raymond Iglesias es una de las personas que más se preocupa por este lugar. A mí, en este lugar, Clouston y todos los alrededores aquí, Okichobi, viven de la pesca. Vive de la pesca. Este lugar produce millones de dólares y es lo que sostiene este lugar. ¿Qué pasa? Si tú destruyes y fumigas y matas la hierba, cuando matas la hierba no hay habitado para los peces. Exacto. Y no va a venir nadie. No. Entonces, no va a venir nadie. Los torneos aquí producen millones de dólares. Exactamente. Las competencias de bus que producen aquí millones y millones de dólares vienen aquí porque este es uno de los mejores lagos del mundo. Claro. El mundo. O sea, ¿qué pasa? Fumiga, 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 mata toda la hierba y ¿qué pasa? No hay habitado para los peces. Claro. Eso es primero. Segundo, nosotros hace 30 años, 40 años atrás no teníamos Orlando, no teníamos Disney World, no teníamos 7 millones de personas viviendo al norte de la Florida. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa contaminación de allá arriba viene aquí abajo a parar aquí. No hay maleza, no hay hierba para filtrar esa agua, todo para aquí. Entonces, ¿qué pasa? Está todo muerto, no hay forma de que esa agua se filtre y hay que dejarla salir. El agua está contaminada y tiene que salir al mar y empieza a contaminar el mar también. Entonces, la gente que trabaja afuera, los pescadores y las playas y todo eso, que es el turismo aquí, se destruye también. Eso es un... Es un chain reaction. Exacto. Es una cadena, ¿me entiendes? Exactamente. Todo se destruye. Pero eso es lo que hemos estado bajando los últimos 2 o 3 años, ¿me entiendes? En este lugar. Y como nos explicó Raymond, buena, buena, buena. Lovinas. Dos libritas, ¿eh? Esa es la razón, compadre. ¿Cuántos millones de dólares trae ese pez? La lovinas. Es increíble. Todo este área se mantiene desde esto. Y tenemos que cuidarlo. Y no hay nada más emocionante que esto. Venir todos los días aquí y pescar y pasar un rato ameno y... Y desconectarse. Esto es hermoso. Professional Hooker con Joan Álvarez. Vengan y pesquen con él, desconecten como desconecto yo. Aunque venga mal tiempo, estamos desconectando. Y mira, suéltalo. Excelente. Venir llegando. Oye, con los costas, esto se ve todo en el agua. Mira, este es el fallo. Yo no lo tenía puesto. Ahora veo todo. Ahora ves, aquí si tú te pones... Bueno, no sé cómo puede ver en la cámara, pero... Tú ves los espacios en blanco donde ellas están imponiéndolos. Ahora te quitas esto. No ves nada. Pero vamos a coger 3 o 4 más. At Mercury, we've spent 844,419 hours reshaping power. And this will give you powers you never knew you had. Powers over Mother Nature. Powers over the laws of physics. Even the power to impress your kids. Introducing the all-new V8 Mercury 4-Stroke. Light, quick, efficient. Mercury, go boldly. When the Spanish explorers discovered Isla Mirada, they called it Purple Isles. Today, they'd discover such a rich palette of diversions and delicacies. They'd definitely be at a loss for words. Isla Mirada. In the Florida Keys. As people who love the outdoors, we know what we stand for. We stand for fish, wildlife, and conserving the places they call home. We stand for the traditions we inherited and that we must pass on. We stand for great gear, fair prices, expert service, and memorable experiences. At Bass Pro Shops in Cabela's, we stand together for you. Looks like he's having fun, doesn't it? All he can really do is hold on and enjoy the ride. He's not in control of where he goes. I am. And I'm not going to put him at risk by swinging him into boats or docks or anything else. Not when we can keep having fun. La Fundación Mónica Burguera les ofrece a la comunidad clases de navegación para su seguridad y esa de su familia completamente gratis. Para más información, visiten www.monicaburguerafoundation.org. No, no, no. Me está dando línea este hombre. Mira para allá. Y mira, le dieron un picotazo. O eso es que se da golpe con la hierba. A veces es el macho. El macho la golpea o es el macho y ya está. Pero luce como que ya había estado en algún lugar. Claro, ya lo habían agarrado algo. Sí. ¿Ves cómo tiene el labio abierto ahí? Sí. Y posiblemente haya estado agarrada antes o algo. Bueno, la cuarta. Estamos cuatro a cero. Cuatro a cero. Seguimos probando. Pero no importa, amigo. Aquí estamos compartiendo y pescando, que es lo importante. Míralo para ahí, Diego. Y lo más lindo del caso es que yo solo quiero uno. Y él también, porque si no, no se paga. Esa es la póliza de Joan Álvarez, aquí en Professional Hooker Charters. Contáctelo a él y desconecten con su familia. Vengan a pescar. Seguimos probando, amigos. Vemos que el frente frío está llegando. Se está acercando porque sentimos el frío en el aire. Vamos a ver. Yo simplemente quiero una lobina. Y si tenemos tiempo, cojo dos. Pero ya, Joan, como es normal, me está dando leña. Cuatro a cero. Estamos como los dolphins. Siempre perdiendo. Vamos a comer, vamos a Roland Martin Marina a comer, a comer cocodrilo. Ahora, aparte de las instrucciones que me está dando, me acabo de dejar saber que los gator bites son riquísimos ahí en Roland Martin Marina. Así que si ustedes están pasando aquí por Clouston, ya saben, pasen por la marina y como cocodrilo. Se está bien. Sobre. Todo esto. Este sí está grande. A mi me cortaron la colita. Este sí que es... Tiene cuatro libras. Cuatro libras fáciles. Este es el Lightwell. Diecinueve galones. Los bordes del livewell, del vivero, son redondos para que el pescado cuando esté ahí no se golpee ni nada, ¿me entiendes? Ahí se mantienen ellas vivas, eso es lo que hacemos ante los torneos, las mantenemos vivas, no se pueden morir. Y en segunda te quitan puntos, te quitan libras si se muere alguna. Tienes que mantener 5 ahí para los torneos, tus 5 más grandes. Y ellas en los livewells del Nitro, toda la vida. ¡Oh! 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 ¡Bárbaro! Ya tienes que pagarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo que pagarla, López! 6 a 1, 6 a 1, amigos. 6 a 1. Miren qué cosa más linda, chiquitica, pero cuenta. Soy la primera. Cuenta. Es interesante, compadre, es verdad que sí, como me dio. Pero como tú dices, hay que darle asalto, hay que darle asalto, porque tienes que moverle la cabeza, porque ella no puede dejar que ella haga lo que ella quiera, eso tienes que estar ahí. ¡Oh! Eso me gusta, amigo. No puede dejar que haga lo que ella quiera. ¡Ja, ja, ja! Eso cuenta mucho. Muy importante. Ya regresamos. ¡Qué lío me voy a meter! Bueno, Bass Fishing sabemos que trae tanto dinero, Javier. Y en Closten supongo yo que viva mucho del lago, obviamente. ¡Oh, sí! Aquí nosotros tenemos 20 guías que salen aquí durante el invierno. Y nosotros traemos mucha gente de todas partes del mundo. Sabemos que tenemos algún problema con el agua, Reina. Y esa agua hace años que hemos tenido problemas, pero se ha oído más en los últimos dos o tres años. Los últimos dos o tres años ha sido más difícil porque el oeste y el east coast han tenido mucho algae. Realmente eso no es la culpa del Lake Okeechobee cuando nosotros nos mandamos el agua a esas áreas, pero nos quieren dar la culpa. Lo que tienen que entender la gente es que hemos tenido mucho desarrollo y nosotros tenemos que entender que todos somos culpa por todo este desarrollo. La otra cosa que tienen que entender es que el lago Okeechobee cuando llueve, no solamente llueve arriba del lago, llueve por el norte, 95% del agua que entra al lago viene de el Kissimmee, el Harney Pond, Taylor Creek, Fish Heating Creek, todo el norte del lago. Que viene bajando. Su realidad no es agua de nosotros, pero ya nosotros lo cogemos y lo tenemos que mandar para el east and west coast. Agricultura, ellos hacen muchos procesos para limpiar el agua y eso es algo que no entiende la gente. Tú sabes que el agua que sale de las cañas también lo mandan a los STAs para limpiarlo. Agricultura han gastado más de $450 millones de dólares para limpiar agua. Pero las canchas de golf, todo el desarrollo, no se gasta dinero para limpiar el agua y eso es algo que la gente no entiende. Yo creo que mucho la noticia que vea de dando mala noticia de agricultura es para en realidad un día coger ese terreno, esa tierra, para un día hacer desarrollo ahí, en vez de limpiando el agua y mandándola a, vamos a decir, los callos, a Florida Bates. Exactamente. Esas son cosas que, porque lo has oído en la noticia, no quiere decir que es la verdad. Farmers, gente que son dueños de fincas, si es tomate, lechuga, caña, lo que sea, ellos no quieren poner más fertilizante en la tierra que le hacen parte. Ahora, uno que echa fertilizante en los patios o los golf courses, las canchas de golf, para mí, esas son las gente que son, nosotros somos parte del problema. Claro, claro. Cuando nosotros vamos a ir a comprar un carro, nosotros vamos a un terreno que, un lote que es pequeño, que tiene 20 carros. Nosotros queremos ir a un lote que tiene 400 carros. Exactamente. Cuando vamos al mall de compras, queremos ir al Miami International Mall, unos grandes. Exactamente. Eso viene, quitamos, piensa, pusimos concreto, pusimos asfalto, y no, ahora, la tierra no está limpiando el agua. Exactamente. No está filtrando el agua. Aquí se puede ver un poco, aquí atrás, atrás del edificio ese, es el Herbert Hoover Dike. En el año 1928, Herbert Hoover, después del huracán David, que se murieron miles de gente, más de 4,000 personas se murieron, él quería construir el Dike para preventar eso, durante otro huracán que se maten la gente del Glade. Sí, sí. Entonces, cuando el lago llega al punto que se va a tener demasiado agua, el Army Corps de Engineers, la responsabilidad de ello es para dischargar el agua para el East and West Coast. Y es que estoy cantando un sol, un sol cubano, cuando canto siento un calor. Vigra, peñino. Bueno, amigos, salió el sol. No sé si las lobinas se esconden. Bueno, ahora es cuando voy a coger yo la grande. No, dime cuántas. Nueve. Nueve, nueve. Yo creo que Johan me está haciendo trampa. Él está haciendo algo diferente que yo, porque cada vez que él tira para la izquierda, yo tiro para la izquierda. Tira para la derecha, yo tiro para la derecha. No sé si será la bala, la patriota, hecha en los Estados Unidos, hecha en América, con el carretico ese de Johnny Morris, pero me está dando leña. ¿Por qué ríes así, si no tienes razón, para marcar mi corazón? Tú sabes que te quiero, y en el partido espero. Ahí está, chiquito, claro, eso, eso, venga, 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 venga. Sácala, sácala, sácala de ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Y por la hierpita viene nadando. Dale. Mírala ahí. Eso. Oye, compadre, al fin. Nueve a dos. Nueve a dos, amigo. Dale. Pero tranquilito. Hoy me toca la chiquitica, aparte que son dos. Está gordita. Está gordita, la verdad que sí. Como pueden ver, ya está cambiando el tiempo, parece que viene el frente frío, eso creo que tenemos uno ahorita más, pero ya son once veces. Nueve Joan y dos yo. Así que falta uno más para Joan y uno más para mí, serán trece pescados. Y vamos a comer Gator Bites en el Roland Martin Marina Antiqui Bar. Bueno, amigos, vamos a soltar esta. Aquí, como tú no has posido, tú retrasas pa' un lado. La tilapia hace la cama un poco más grande y más profunda. El bass no, el bass lo hace un poquito más pequeña. Mira, esto es una cama, esto es una cama donde ellos exponen los huevos y todo eso. Ahí ves limpio la diferencia, tú ves el espacio, si miras la grama arriba, está separado, eso porque es ahí donde se meten. Paso un señuelo por arriba. Y ellos están protegiendo. Y enseguida se la tiran. Exactamente. Cogimos un break de la pesca, visitamos al bass Pro. Amigos, queremos hablar un poco, yo quiero hablar un poco sobre este gran motor. Este motor es un V8 nuevo. Mercury votó la bola este año con este motor. Este es el nuevo V8, cuatro tiempos. Anteriormente teníamos el Pro XS, que era dos tiempos. Este es un 250 Pro XS también, pero es cuatro tiempos, ocho cilindros. Una de las cosas que me atrae a mí de este motor es el que es cuatro tiempos más liviano en el mercado. Pesa casi 100 libros menos que el otro motor. Que el 250. Que el 250, exacto. Porque aquel era de dos tiempos. Aquel era de dos tiempos. Obviamente usted no extraña el aceite. No, no, no. El montarte ahí y olvidarte de que tienes que poner aceite ahí atrás, olvídate. Eso es lo mejor, lo mejor. Cuatro tiempos. Para ustedes los capitanes que corren, que están pescando los torneos, es una cosa menos para preocuparse. Que el aceite, que se me está quedando vacío, tengo que rellenarlo. Es una cosa menos y un gasto menos. No, tienes que nada más imaginarte que no tienes el gasto, el gasto. Ya lo dijiste, son 40 dólares de aceite que tenías que poner en el otro motor. Ahora, fíjate, está salvando gasolina porque es súper económico. Yo pensé que iba a ser más gastón. No, no gastas tanta gasolina. Es igual que el otro, básicamente. Y el aceite te estás ahorrando 40 dólares. Y la preocupación es tener algo ahí atrás, un tanque. En el abastecimiento que tenemos detrás ahí, tenías un tanque grandísimo para aceite. El aceite se botaba a veces, tenía sucio toda la parte de atrás. El espacio que le robaba. Ya no, fíjate. Eso, Mercury, otra bola aquí. Y el rendimiento que tiene este motor, la potencia que tiene. Y esos tiempos de la mentalidad. Yo cada rato lo repito y lo digo en estos testimonios que estamos haciendo para educar a la persona de estos gran motores. La potencia que tiene estos cuatro tiempos ahora es increíble. Nada que envidiarle. Como te dije, yo corría el Pro XF 6 cilindros dos tiempos. Este motor lo supera del 1 al 100. Lo supera, yo aprié todo eso, yo tengo un acelerador ahí. ¿Sabes? Te tumba la gorra. Facilito, facilito. La gasolina de rendimiento, el otro me hacía 3 millas por galón. Corriéndolo duro. 75, 80 millas por hora. Corriéndolo duro. Y me hacía 3 millas, 3 millas. Este está igual, 3.2, 3.3. Yo tengo los Smart Craft de Mercury. Sí. Ahí y me está diciendo el rendimiento que me está dando. Igualito. Y tiene más potencia. Lo siente la diferencia. Increíble. Votó la bola, caballo. Y esa es la palabra, votó la bola. Ese motor mueve este bote. No te imaginas lo fuerte que lo mueve. Y todo el mundo, oye, eso parece un andado espacial, el motor. Olvídate. Eso está bello, eso es hermoso. Y para los cambios de aceite, para revisar el aceite, la puertecita nueva, el diseño nuevo, espectacular. Tienes una tapita allá arriba, una puertita. La aprieta nada más y sacas el alambrito como un carro. Es como un carro. Y chequeas tu aceite. No tienes problema. Eso es fácil, lo puedes hacer tú mismo. Pero yo siempre uso a los Power Pros de aquí, de Bass Pro Shop. Por hecho, de la garantía de Mercury, siempre tiene que estar cubierto con todas esas cosas. Yo vengo aquí, ellos me hacen mi servicio, los Power Pros de Bass Pro Shop. Este es el nuevo 2019 Nitro C21 Z21. Tiene el BOTREX sistema debajo del, en el Hulk, en la parte de abajo, que tiene el Rapid Plane. Rapid Plane System como el MAKO LTEX. Correcto. Este sube arriba en plano, pero en un segundo. En un segundo y con ese motor, más todavía. Muy importante amigos, visiten aquí a Miami Bass Pro Shop. Si nos denia, hablen con los muchachos. Si están interesados en un barco, siendo un barco para agua fresca, es un MAKO. Pasen por aquí, miren, lo pregunten. Y esto, en precio y calidad, olviden de nadie, nadie le gana Nitro. Nitro, built for speed, built to fish, built to be a champion. That's why they're America's favorite performance fishing boats. Introducing the all-new Z Series. The Z18, Z19, and Z20 are built on our revolutionary NVT hull. An advancement in design that keeps Nitro on the forefront of tournament technology. And the Z21 is the choice of the world's best anglers. Award-winning reliability, fishability, and performance. It's what makes every Nitro a champion. Hola amigos, soy Chris Hunter, the Miami Bass Pro Shops, aquí en Dolphin Mall, Carrete Nuevo, de Johnny Morris. JPT 4000, de Platinum Series. Amigos, soy Sama Defna, les quiero informar que las tiendas de Vasco, Choy Cabela, ahora abrimos las nueve de la mañana para su servicio. Together is about a little kitchen table and a little elbow grease. Together is about a shelf in the back of dad's shop. Together is about family. And it's about all the memories that lie ahead. Start your adventure with the experience, selection, and wonder you can only find at Bass Pro Shops in Cabela's. Your adventure starts here. Ahí está. Estoy calentando los motores. Yo ahora se está riendo, pero ahora es cuando estoy calentando los motores. Va a estar pegando el frente frío. Después de que cogí la grandecita esa, me impiré. Y así en la pesca, uno se impira, amigo, uno se impira. Es adictivo, porque ¿cuántos pescadores pescan la lobina? Es una pesca adictiva la pesca de la lobina negra. La pesca de agua dulce de Bass. En los Estados Unidos. Y por algo es, porque muchos nos preguntamos, ¿cuál es que ese pescadito verde se tira para atrás? No se come, no se consume. Pues la mayor pesca en los Estados Unidos es esta pesca, la que más gusta. Hola, soy Andrea Domínguez, de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Vamos a hablar un poco sobre la pesca de la lobina negra, o el largemouth bass. Las reglas que tenemos acerca de la lobina negra dicen que solamente pueden pescar un máximo de cinco peces por persona al día. Todos esos peces pueden ser más pequeños de 16 pulgadas, o sea, esos cinco, o puedes tener solamente uno más grande de 16 pulgadas y los otros cuatro más pequeños. Es una pesca muy divertida, especialmente en el lago Kichobi. Es una gran sede para la pesca del largemouth bass, la lobina negra. Vienen pescadores de todo el país, de todo el mundo, para disfrutar este lago y pescar su trophy bass, que son más grandes de ocho libras, en este lago. Otro más. Oye, compadre, ese está lindo. No, es que yo estoy desconectando y él está jugueteando. Diez a tres, amigos. La lobina está aquí. Made in USA con el Patriota. Esa es con la varita nueva de Johnny Morris. Cinco libras. Wow, cinco libras. Una vara heavy, con el tip, la parte de adelante es rápida. Cuando el pescado me golpeó, yo tengo la fuerza, la potencia para jalar el pescado a través de la hierba esa. Y el tip es rápido, la reacción es bien rápida. Me da tiempo enterrar el anzuelo más rápido y jalarla hasta el bote, como lo hice. Claro que sí. Es bárbaro. A todo. Vamos a ponerlo en el agüero. Y el frente está amenazando. En este altar sagrado. ¿Dónde te espera, Dios? Este sí cuenta. Marrado lo está en el. Este sí cuenta. Y dice Joan que es el grande. Vamos a ver. A la pierda, Diego. Presión. Cinco o seis libras. Siete libras. Esa es la que es. Y me cogió desprevenido, me cogió desprevenido diciendo, me hace falta la cuarta, me hace falta la cuarta. Esa es la cuarta. Y yo estoy conforme, compadre. Miren qué cosa más linda. Esa es la que es. Y qué rico me dio, como tú dices, dale, dale, dale duro sin miedo. Coge, que este es tu pecado. Coge, que este es tu pecado. Miren para allá. Miren para allá. Miren qué cosa más preciosa. Y solito, amigo, aquí no hubo truco de cámara ni nada. El camarón fue porque se demoró. No pudo coger el hook set. Pero aquí está la terminación del día. Oye, compadre, yo creo que vamos a comer Gator Mice. Vamos allá, ahora que tengo hambre. Ya me digo hambre. Clúes al hooky choby. Lake hooky choby con Joan Álvarez, amigos. Vengan y pesquen con él. Para el vivero. Esta la vamos a guardar para el final. Aunque no haya torneo. Pasa más linda, nene. Y para el vivero de Z21. ¡Uh! Yo creo que me retiro con la pesca de agua fresca. Para promover la práctica de catch and release. O devolver los peces al agua. Nosotros tenemos un programa que se llama Trophy Catch. Donde las personas pueden ganar premios. Y hasta pueden participar en una rifa para un bote. La registración es gratis. Todas las reglas se pueden encontrar en trophycatchflorida.com. Solamente los pescadores necesitan tomar una foto. De su pez ocho libras o más grandes. Y subirla a nuestra website. Trophycatchflorida.com. O la aplicación en su teléfono. Este programa es para promover. Devolver los peces grandes. De Largemouth Bass. Al agua donde fueron pescados. Estos son trofeos. Bueno amigos, vamos a soltarlos para que ustedes puedan venir aquí a pescarlos con sus niños. De esto se trata la pesca deportiva y la pesca de este gran pez, el Largemouth Bass. ¡Beautiful! ¡Excelente compadre! ¡Gracias! Espero que ustedes también hayan disfrutado de este gran programa de hoy. Y no hemos terminado. No, no, hay que ir a comer el Gator Bike. Vamos para Roland Martin Marina. El Tiki Bar. Bueno amigos, aquí nos encontramos. Con Julio, café tropical. Pero no vamos a terminar. Si ustedes pensaban que habían terminado, ¿eh? Con café cobalito. Tu retrato con flores, porque aquí tú eres Dios. En este altar sagrado, donde te espero Dios. ¡Viva! 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 ¡Viva!